Gamba y Hazardiscos presentan Gamba Remixar, Matemática de Juan Ingaramo Puedo disfrutar de vos Durante todo febrero, la radio donde estamos todos Invita a las mejores bandas a remixar el último single de Juan Ingaramo Son días Banda de turistas, Valdés, Rayos Láser, Satélite 23 y Juan Terrenal Ya aceptaron el desafío No importa si fui uno, dos o tres Tampoco si son cuatro, cinco o seis Lo mejor del pop rock Remixar, Matemática de Juan Ingaramo No te despegues de Gamba Los mejores remixes de Juan Ingaramo Están por sonar Gamba.fm Acá estamos todos